La diplomacia económica es una parte importante de nuestra labor. Seguiremos tomando medidas para facilitar las visitas a China. Deseo compartir con ustedes que a partir del 14 de marzo China ampliará de forma piloto las exenciones de visado a seis países. Austria, Bélgica, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Suiza. Espero que más países ofrezcan a los ciudadanos chinos facilidades para obtener visados, que trabajen con nosotros en la construcción de canales de vía rápida para los viajes transfronterizos y que alienten la rápida reanudación de los vuelos de pasajeros internacionales. Esto hará más convenientes los viajes al extranjero de los ciudadanos chinos y hará que los amigos extranjeros se sientan con mi casa en China. Hasta ahora China ha firmado acuerdos de exención mutua de visados con más de 150 países. De estos, 23 han ratificado acuerdos integrales para la exención de visados con China. En diciembre del año pasado, China concedió la entrada unilateral sin visado a los ciudadanos de seis países. Alemania, España, Francia, Italia, Malasia y Países Bajos. CGTN en español.